De los dos, solo dime, dime, dime qué nos pasó Si no soy el que te lo hace, él no tiene clase Tú vienes conmigo porque nunca te complace Sabes que en lo oscuro nos volvemos más salvados Mejor, mis amigos, familia y amor Ahora el niño tiene todo lo que ayer soñó Del esfuerzo me declaro culpable Paso ya no hay límite comprobable La constancia es una amiga invaluable Y hoy he vuelto a casa Un saludo a The Wallach Mitch